aquí vamos a pasar abajo del puente hasta suena porque pasa mucho carro vamos a pasar rápido mejor y bueno amigos de redes el día de hoy andamos acá en el famosísimo Boquerón en Tonalá, aquí de un lado está Guajuapan y del otro lado está Jusclahuaca pues venimos a visitarlo a ver, esta tiembla ahorita que está crecido el río así que los invito a ver este vídeo ¡Suscríbete! 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 un poquito y bueno pues aquí está un camino trazado donde puedes ir disfrutando este el río está de ese color porque pues está lloviendo mucho de hecho este ya se va a empezar a nublar y ya va a empezar a llover pero pues eso es bueno que llueva para que se vea más chido todo aquí vamos a pasar abajo del puente hasta suena porque pasa mucho carro vamos a pasar rápido mejor hasta el puente ya había pasado por el boquerón pues varias veces cuando a una guajuapa pero nunca me había metido acá a ver y bueno pues está alta esa montaña eh no sé cómo se llame hay unas pequeñas cuevitas pues dice que hay una cueva más allá arriba pero pues es que por contingencia no no hay no hay guías que nos puedan llevar pero vamos a dar un recorrido y ahora que ya pasas abajo de una hasta ahí escurrimientos de una de malas y se vaya a caer una algo ahí pero vamos a pasar más rápido y bueno pues hay más montañas y montañas y el río este río este esta agua viene de allá de Yosokuta allá de la presa de Yosokuta de allá viene esta agua también y bueno se va juntando con más arroyos que pasan por ahí pues como les decía es pasar abajo de las rocas miren esta nada más pues se ve chingona pero a veces está un poco de miedo también se ven muy bonitas esas rocas la verdad pero híjole un poco de miedo a veces va a salir algo o no sé apenas vi un video donde estaba una culebrota pues la venimos buscando a ver si nos aparece esperemos que no ahí está precaución área de derrumbes pues porque está este se filtra el agua y luego escurre ahí por los cerros miren parece que dicen que tengan precaución porque pues ya ven que el agua pues escarba y bueno pues hasta aquí llega el camino de cemento y ahora es un poco de terracería pues no sé hasta dónde llegué porque también hay pinturas rupestres dicen y cuevas pero están allá allá arriba en la montaña pero como les decía por contingencia pues no no hay todos esos tours que saben haber por acá y bueno después de aproximadamente más o menos un kilómetro de distancia desde hijo de la carretera hasta acá pues llegamos a la cortina le dicen estas como como represas aquí donde controlan cuánta agua sale y cuánta agua se queda ahí van botando el agua así 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 Amigos les hemos olvidado hacer mi despedida Pero nos vemos desde el Boquerón Se despide su amigo Pepe Velázquez